¿Qué es la barra de gimnasia? Como capitán me toca hablar mucho con ellos, cuando te pasan estas cosas como parece un clásico, son los primeros que están preguntando por qué y uno tiene mucho contacto con ellos, lo hablé pero no de mala manera, ellos vinieron a hablarme de buena manera, si ellos querían bancarme como hicieron con la bandera y la verdad que me sirvió a mí para demostrar que el que me estaba haciendo maldad se equivocó y no logró lo que quiso, porque quiso lograr algo que no pudo. ¡Gracias!